La vecindad del Chavo peruana se está completando. Primero fue la Chilindrina Huachana, luego el Chavo de Chimbote, y ahora el Ñoño Chimbotano, un personaje que hace de las suyas en TikTok y acapara miradas y también risas. Se viste igualito que Ñoño, el mismo atuendo, etc., y la rompe en las discotecas. ¿Qué opinas de este tipo de eventos que realizan caracterizados de esta forma? ¿Crees que falta algún nuevo miembro de la vecindad del Chavo en este tipo de participaciones? Déjanos aquí tus comentarios.